La jornada comenzó temprano con muchísimo tráfico en la recta Cholula. Ponga atención, a partir de hoy hay obras en el periférico, desde la recta Cholula hasta el Boulevard o Federal Atlisco, sentido a Valsequillo. Esta mañana comenzaron los trabajos para colocar concreto hidráulico en este tramo. Por ello, se bloqueó la circulación en el carril de alta y en el carril central. Y todo el tráfico va por el carril de la derecha más el acotamiento, en donde tendría que ir un vehículo, entran dos y a veces hasta una moto. Es la primera parte de estos trabajos, de estas obras, que tendrán que concluir antes de mediados de diciembre de este año. Vea usted el tráfico con las imágenes que captamos esta mañana, justo cuando comenzaban los cierres. Se lo advierto, corra la voz para que uno vaya planificando rutas alternas o échele 30 minutos más a su recorrido. En esta primera etapa vamos a trabajar un aproximado de 1920 metros y los cuales van a llevar a los trabajos del corte del concreto asfáltico para posteriormente sustituirlo por pavimento hidráulico. Todo esto nos va a llevar más o menos un tiempo en esta primera etapa de unos tres meses, en los cuales, como inicio, vamos a estar dejando habilitado un carril para el tránsito vehicular y posteriormente, más o menos, dentro de unos 15 días, vamos a estar ya cerrando en su totalidad el cuerpo del periférico. La obra total de repavimentación con concreto del periférico va desde la vía Atlizcayotl hasta el Boulevard Forjadores de Puebla. En este momento se trabaja en el tramo que ve en pantalla. Es el primer tramo en el que se está trabajando. En el sentido contrario, en el que va hacia la autopista, la circulación es normal.